El dictador Daniel Ortega se refirió por primera vez a las posibles sanciones de la Unión Europea que este lunes aprobó el marco legal para imponer sanciones específicas contra funcionarios de su régimen. Ortega reclamó que la comunidad europea se suma a las políticas intervencionistas e imperiales de Estados Unidos contra su gobierno. Ortega se quejó este miércoles durante la acreditación de varios diplomáticos, incluyendo la del nuevo jefe de la misión europea en Nicaragua, Pelayo Castro Susuárregue. El mandatario llamó radical al nuevo jefe de la diplomacia europea, Josef Borrell, quien ha dicho que Nicaragua está peor que Venezuela y ha recomendado responder con sanciones ante cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Yo no sé cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones donde parten de la misma Unión Europea, amenazas de agresiones, de sanciones, llaman sanciones, pero realmente son agresiones. El proyecto del Presupuesto General de la República 2020 presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Nacional prevé que el Estado obtendrá ingresos totales por 79.199 millones de Córdobas, lo que solo supera entre 111.9 millones al presupuesto reformado con el que se está trabajando en 2019. Esa suma, que representa una caída de 0.5% si se mide como porcentaje del PIB y de menos 5.1% si se calcula en dólares, generará un superávit de 187.8 millones de Córdobas, porque solo se prevé gastar 80.901.6 millones en el año. Entre otras razones, porque solo se transferirá el 4% a las municipalidades en vez del 10% que manda la ley, y al reducir aún más el gasto capital que es el que se usa para financiar el desarrollo del país. Otras instituciones a las que se reduce sus asignaciones de forma drástica son el Fondo de Inversión Social de Emergencia, de menos 25.7%, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, con menos 21.9%, el Ministerio de Hacienda, con menos 17.5%, incluyendo un recorde de menos 20.8% a la Dirección General de Servicios Aduaneros, el Ministerio de Energía y Minas, con menos 10.8%, el Ministerio de Gobernación, con menos 10.5%, aunque la Policía Nacional recibe 4.8% más que en 2019. El Ministerio de Educación ejecuta sus programas sin control gubernamental y con escasa transparencia, según la investigación Transparencia en el sector educación, el caso de los paquetes escolares solidarios, realizada por el equipo de Onda Local y el colectivo de Transparencia Nicaragua. El estudio presentado este jueves en Managua revela que el Ministerio de Educación carece de mecanismos de rendición de cuentas e informes de auditoría pública y que sus sistemas de compras públicas no se ajustan a los estándares internacionales. El hallazgo más importante es que pudimos verificar que las compras que se están haciendo no están ajustadas a los sistemas de compras públicas que cuentan con estándares internacionales de calidad y transparencia. Es decir, el Ministerio de Educación está utilizando un sistema de compras que no es el adecuado. Se trata de un ejercicio de compra simplificada o de compras menores, cuando esto debería de estar realizándose desde otro enfoque de compra. Se publica información que lamentablemente está incompleta sobre qué tipo de servicio brinda. Algunos de los programas, por ejemplo, aparece información sobre paquetes escolares, sobre merienda escolar, pero es más información publicitaria de los programas. Información donde indica, donde aparece generalmente una foto haciendo la alusión de la participación del secretario político entregando un paquete escolar y tal vez algunos familiares. Pero básicamente la información que está ahí no es de contenido que nos permita a nosotros hacer análisis. El caricaturista de Confidencial Pedro Molina recibió este miércoles en Nueva York el premio María Murch Cabot, el más antiguo y prestigioso premio de periodismo interamericano otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Colombia. Molina aseguró que el premio tiene un significado especial porque llega en medio de uno de los peores momentos para la prensa libre en la historia de Nicaragua. El jurado de la Universidad de Colombia describió a Molina como uno de los observadores nicaragüenses más agudos durante más de dos décadas en los que además ha ofrecido una visión crítica de la relación entre Estados Unidos y América Latina. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, aseguró en una entrevista al semanario católico Alfa y Omega del diario español ABC que la principal crisis que vive Nicaragua es espiritual, porque aunque el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se muestren profundamente religiosos exteriormente en sus signos, en la realidad con su política represiva y criminal se ha descubierto profundamente ateo. En una visita a España durante su exilio forzado en Roma, el obispo auxiliar sostuvo que la pareja dictatorial de Ortega y Murillo manipula la religión como sustento ideológico y de represión para mantener sometido al pueblo nicaragüense. Le invitamos a leer la entrevista completa de Monseñor Silvio Báez en confidencial.com.ni.